Bueno, un gran partido tuyo a nivel individual. Sostuviste al equipo cuando mal lo necesitaron y cuando Talleres posiblemente también le disputó la tenencia, la posición del balón y se hizo importante en el trámite del juego. Ah bueno, esto de equipo. Siempre yo por delante de todo recalco al equipo. La verdad que hoy se jugó muy bien, obviamente contra un gran rival que tras pérdida maneja muy bien la contra, tiene jugadores rápidos por afuera. Pero nosotros hicimos un gran partido, hicimos un gran partido. Manejamos la pelota, a lo mejor nos faltó un poquito terminar el partido antes con algunas opciones que tuvimos. Pero bueno, lo pudimos sostener, lo pudimos sostener. Se debe a todo el equipo. Uno, como siempre digo, me hace una nota, está cuando el equipo lo necesita. Gracias a Dios hoy se dio un gran partido. Y a seguir de la misma manera, a seguir como lo estamos haciendo hasta ahora, que vamos en crecimiento. Se sacaron una sombra encima, digo, por estos detalleres que les había ganado en Copa Argentina, en el campeonato, que venía siendo quizás un rival difícil. ¿Hoy pudieron ganar y sacarse un poquito de esa mochila? Bueno, era la idea. Era la idea ganarle a un gran rival acá en casa. Los partidos anteriores, como saben todos, nos costó obviamente poder ganarle. Pero bueno, hoy se dio. Teníamos eso de ganar en nuestra cansa contra Talleres, que era una deuda pendiente. Se hizo, se hizo, como te dije antes, se hizo de gran manera. Ahora, obviamente a veces toca sufrir, pero el equipo también está preparado para eso. Cuando toca sufrir de esa manera y defender y correr y meter, el equipo también está presente. Franco, fuiste la figura de la cancha. Felicitaciones. Bueno, muchas gracias. Ahí estaba Franco Armani, muchachos.